La salida. Se dio la salida a la cuarta carrera. Premio Sultan El Yago. 1.800 metros. Los 11 participantes intentan buscar la cabeza de la carrera. Por el exterior de la pista, Gianna Cexitua al número 8 de Peñalara. Vemos también por el exterior a Caroline, Nice Piorno, Atlántico, Sibulet y por el centro. Midouro intenta buscar el primer puesto. Primera posición para Midouro. Segundo, un cuerpo detrás por el exterior. Marcha Peñalara también progresa el número 6 de Arenal. Por el interior 4x4 junto con Run Run. Por el exterior intenta galopar Caroline, Sibulet, Tomis Boy. Y cerrando Nice Piorno y también el número 1 de Satinci. En plena recta de enfrente. Los 11 participantes con Midouro primero. Segunda posición para el número 6 Arenal. Tercero 4x4. Cuarta posición intenta ser Atlántico. Ahora tira la diagonal hacia adentro. Gianna Cexitua con el número 8 de Peñalara. La entrada de la curva del Pardo. Midouro primero el número 11. Segunda posición para el número 6 Arenal. Tercero puesto para Forba y Fora. Su lado. Cuarta posición Atlántico por el exterior. Intenta progresar Caroline, Run Run y también Tomis Boy. Cerrando Nice Piorno, Sibulet, Satinci. Última posición para el número 8 Peñalara. 500 metros y la meta Atlántico. Intenta pasar al frente de la prueba con la monta de Ricardo Nicolás Valle. Estamos en la recta final Atlántico. Forba y Fora y también Arenal junto con Tomis Boy. Intentan buscar la línea de meta Atlántico por los palos. A su lado el número 4 de Tomis Boy con la monta de Ricardo Sousa que parece pasar al frente. 200 metros y la meta. Tomis Boy, Atlántico y Arenal. Busca la línea de meta por dentro Atlántico que vuelve. A su lado Tomis Boy. Atlántico primero. Primer puesto Atlántico. Segundo Tomis Boy. Atlántico que va a ganar. Gana Atlántico. Segundo Tomis Boy. Tercero Arenal. Cuarto Satinci. Va a ser el orden provisional. Victoria del número 10 Atlántico. La monta de Ricardo Nicolás Valle. Estamos en la recta final Atlántico. Forba y Fora y también Arenal junto con Tomis Boy. Intentan buscar la línea de meta Atlántico por los palos. A su lado el número 4 de Tomis Boy con la monta de Ricardo Sousa que parece pasar al frente. 200 metros y la meta. Tomis Boy, Atlántico y Arenal. Busca la línea de meta por dentro Atlántico que vuelve. A su lado Tomis Boy. Atlántico primero. Estamos en la recta final Atlántico. Forba y Fora y también Arenal junto con Tomis Boy. Intentan buscar la línea de meta Atlántico por los palos. A su lado el número 4 de Tomis Boy con la monta de Ricardo Sousa que parece pasar al frente. 200 metros y la meta. Tomis Boy, Atlántico y Arenal. Busca la línea de meta por dentro Atlántico que vuelve. A su lado Tomis Boy. Atlántico primero. Primero. opuesto Atlántico... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!